Música Con participación de colegios de la comuna de La Ligua se celebró en el frontis de la municipalidad el combate naval de Iquique con un gran desfile tanto militar como escolar Fue un desfile que hace años no veíamos con esta concurrencia donde pudimos también tener la presencia de carabineros lo agradezco mucho también al ejército y a la marina también que estuvo presente así que fue un desfile de primer nivel, muy contentos por este primer desfile Música Música En esta oportunidad podemos indicar que tuvo una masiva presencia de la banda de guerra de carabineros acompañados con dos escuadrones tanto femenino y masculino los cuales recibieron la ovación del público asistente a esta conmemoración del combate naval de Iquique Música Música Los héroes del combate naval de Iquique Efectivamente hace bastante tiempo que en la comuna de La Ligua no habíamos tenido la oportunidad de nuevamente revivir un desfile cívico militar como el día de hoy en nuestras glorias navales en especial la cooperación de carabineros de Chile hoy en día con la unidad de formación y con la banda instrumental hace ya 143 años y hoy nuevamente renovamos nuestros votos también como no solamente como uniformados sino que para todas las ciudadanías yo creo que es un ejemplo que tiene un alcance universal para todos los chilenos para TV Noticias y Estudio Televisión informó Ibsen Jada de la Fuente que permitan a los estudiantes de la comunidad educativa